En este lugar funcionó durante muchos años una pensión de manera irregular, pensiones truchas como se las conoce en la ciudad de Rosario. Hay muchas, en algunos casos hemos estado cuando se han prendido fuego, ha habido incendios en el interior, esto ha generado muchísimos problemas, la visibilidad también de lo que pasa en estos lugares, el peligro que conlleva vivir en estos lugares, pero claro, es gente que está sin la posibilidad de poder alquilar, sin la posibilidad de poder ingresar en una vivienda de manera regular y terminan ingresando en estos lugares que son extremadamente peligrosos. Hay, en este momento, están sacando a la gente que vivía en este edificio. Santa Fe, 4.335... A mí me robaron, a mí me robaron. Yo vení a todos los sábados a San Lorenzo y a Bellanera. ¿Sabés qué pasó el otro día? Dos tornados, un tornado y una Ducati, me paran Sabini y Juanjo. Sabini y Reconquita, me roban toda la experiencia. Vienen y me sigan acá. Yo les cuento... Vienen, yo les dije dónde vivía. Bueno, hay gente que está extremadamente excitada. Ustedes saben que este lugar ha sido, en realidad, un edificio que fue usurpado, y la gente que usurpó el edificio llevó adelante este emprendimiento irregular que es una pensión en donde vive mucha gente y en donde hay muchos vecinos que, lamentablemente, también la pasaban mal a partir de lo que sucedía en esta pensión. Vamos a tratar de escuchar la palabra de aquellos funcionarios judiciales que están llevando adelante esta acción a partir de lo que ha sido una denuncia por un edificio que pertenece a una empresa y que hace muchos años que fue usurpada. Doctor, lo molesto un minuto nada más. Usted es representante legal de la empresa que es la propietaria del inmueble, del lugar, en realidad, del terreno, pero que es un terreno, un lugar que fue usurpado y una vez que fue usurpado se construyó una de las tantas pensiones truchas que hay en la ciudad de Rosario. No, no, no sé si es una pensión trucha. El inmueble fue usurpado, nosotros iniciamos una acción penal, oportunamente, que yo no fui el abogado. Es un lugar que ha sido usurpado y se ha levantado un emprendimiento que es una pensión. Al estar usurpado es irregular, es trucho. No, no sé si trucho. ¿Esta gente está viviendo en un lugar usurpado? Sí, por supuesto. Bueno, es trucho, es irregular. Bueno, eso corre por tu cuenta. Pero bueno, nosotros hace tres años comparecimos en la justicia civil y solicitamos el desalojo, se dictó sentencia. La sentencia está firme. Bueno, y hoy tocó el día de la ejecución. Ya con los oficiales de justicia veníamos preparando el tema porque sabíamos que había mucha gente viviendo. Ahora, en este momento, está vacío el inmueble. Se vació. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de también poder conocer el testimonio. Ustedes pertenecen a lo que es el Poder Judicial. Les pido por favor sus nombres y cuál es la acción que se está llevando adelante. La acción es una orden de desalojo por el juzgado circuito tercera, la doctora Camaño. Estamos trabajando hace tiempo ya con esta gente, avisándoles que se iba a producir el desalojo. Por suerte, la mayoría con menores se ha retirado. Nosotros el expediente no lo conocemos porque a nosotros nos dan la orden y nosotros lo ejecutamos. No tenemos nada que ver con el expediente. Por suerte, la mayoría se fue. Han quedado dos viejitos que, por suerte, la municipalidad, Sonia Mancilla, en el momento les dio alojamiento en un hotel céntrico a esos dos viejitos y lo van a reubicar el día lunes. Solamente quedan pocas personas que obviamente van a tratar de verificar y darle los medios como para que puedan llevar las cosas a algún familiar de ellos. Nos decían que hay una persona en el interior y están esperando la presencia del CIES para ver qué se hace con esa persona. Nosotros ingresamos, fuimos con la policía, tratamos de despertarlo, está tapado, pero está dormido, o se hace el dormido para no levantarse. Lo que pasa es que estamos... Ustedes estuvieron en el interior. Nosotros en alguna ocasión hemos entrado en este lugar y en algunas otras pensiones irregulares de la ciudad de Rosario y son una bomba de tiempo por la cantidad de madera que hay adentro, los cables que están a la vista, las conexiones que son todas irregulares. ¿Esto seguía siendo así ahora? Seguía exactamente igual y peor aún. Es todo oscuro, tiene muchas habitaciones sin luz, las escaleras son súper peligrosas. Lo último, a la demanda que hacía el titular del inmueble, se habían sumado también denuncias de los vecinos del barrio por lo que sucedía en el interior de este lugar. Desconocemos. Nosotros no tenemos acceso al expediente. Nosotros cumplimos la orden judicial nada más. Nos dan una hoja con una orden y la cumplimos. ¿Y el cierre de las ventanas que se está haciendo tiene que ver también con la orden judicial? No, no, no. Eso ya es prioridad del propietario que va a tomar posición el día de hoy. Conlleva a lo que es el resultado de la orden judicial y el propietario lo que está haciendo es tratar de cerrar las ventanas. La orden judicial es darle la posición, después ellos hacen lo que quieren. Muchísimas gracias, Ángel. No, por favor. Bueno, ustedes escuchaban ahí a los miembros del Poder Judicial que están llevando adelante esta orden por lo que es la restitución al titular de este inmueble aquí en calle Santa Fe 4.335, donde hace aproximadamente 15 años o más de 10 años funcionaba una pensión trucha, una de las tantas que funciona en la ciudad de Rosario.